bienvenidos a móvil zona uno de los fabricantes que da más libertad a los usuarios es oneplus la semana pasada lancé un vídeo en el cual os hablaba de truquitos y ciertas características que tiene la capa de personalización de samsung os dejo el vídeo ahí en esta ocasión vamos a hablar de oneplus y en el futuro hablaremos de otros fabricantes bien cómo puedo actualizar mi oneplus pues esperando a que llegue la otra verdad si no puedes esperar pero también hay una posibilidad hay una opción muy interesante con una aplicación que te permitirá no sólo bajar ese parche sino bajar todo el sistema operativo e incluso bajar las betas de android cuya sabéis que hay diferentes dispositivos de oneplus que ya tienen disponible la beta de android q bien pues 23 minutos esto lo vamos a dejar liquidado así que vamos a ver cómo se hace bien lo primero que vamos a hacer es descargar una aplicación llamada oxygen updater vamos a dar aquí para bajar esta aplicación y una vez la hayamos descargado la abriremos bien pues podemos pasar un poquito de estos textos donde te explican un poquito pues cuál es su funcionamiento y también algunas cositas a tener en cuenta pero de todas formas al menos en mi caso esto no es necesario vale this is not an official oneplus application es decir esta aplicación no es oficial no es de oneplus vale esto lo tenemos clarísimo y ahora vamos a escoger el modelo de nuestro oneplus como veis tenemos todos todos los modelos de la compañía desde el primero hasta el más reciente bien pues vamos a darle aquí de todas formas detectar automáticamente qué dispositivo es vamos a mover hacia un lado y nos aparece un mensaje en este caso pues vamos a pasar un poquito de esto vamos a darle a close y ahora vamos a escoger el método de actualización podemos acceder a la developer preview de android q de la última versión de android que vendrá en pocas semanas podemos a la incremental update es decir lo único que haría sería bajar el parche de pocos megas 200 200 300 400 megas o full update yo personalmente cuestiones mías manías llamando como queráis lo que hago es descargar todo el sistema operativo vamos a darle aquí a start up y automáticamente dándole a download a permitir ya se estará descargando como veis aquí arriba nuestra actualización y ahora lo que vamos a hacer es esperar bien ahora lo que hará será una verificación de que el paquete que se ha bajado es el correcto y te explica exactamente cómo actualizar tu teléfono es decir cómo prepararlo yo siempre os recomiendo que si vais a hacer una actualización hagáis una copia de seguridad por lo que pudiera pasar no tiene por qué pasar nada pero por si las moscas vamos dándole hacia la derecha y lo cerramos y ahora vamos a ir a ajustes una vez en ajustes le damos a sistema actualizaciones del sistema echamos en la ruedita y mejora local aquí como veis aparece el paquete que acabamos de descargar le daremos aquí y le daremos a instalar ahora lo que tendríamos que hacer es darle un poco de la ruedita y mejora local aquí darle a reiniciar el sistema por tanto vamos a terminar aquí de hacer la grabación de pantalla porque en cuanto le dé a reiniciar pues obviamente a empezar el todo el proceso para que se actualice el teléfono y como ves hemos tardado poquito en descargar en este caso he descargado toda la rom pero vamos que si vas a descargar el parche tardas obviamente muchísimo menos fácil rápido sencillo con una aplicación que apenas pesa nada además la ruta es súper sencilla de seguir no creo que hayas tardado mucho en hacerlo y espero que si te ha gustado y si te ha servido pues que le des al like quizás conocieras esto pero también es bastante probable que hayas llegado aquí con tu one plus recién estrenado y bueno tenga siempre esa duda de por qué han lanzado una nueva otra una nueva versión de software hace tres días y a mí todavía no me ha llegado pues con esta aplicación se acabó la espera espero que os haya gustado y si es así que le deis al like que me dejéis vuestra opinión en los comentarios próximamente vídeos hablando de otros de otras marcas de otros fabricantes con truquitos con tutoriales y nos vemos en próximos vídeos recuerda aquí en movizona chao